Gracias doctor. Si es así que te confunden con Luisito, ojalá que no salga nadie a darle una galleta a Luisito. Tú sabes. Porque así te encuentran a ti. Cuando empezó la jornada de vacunación casa por casa, yo fui a alguna de las áreas antes de que salieran las enfermeras y los doctores a ese proceso. Y me decían, venga doctor Luisito, una foto. Se hacían una foto contigo. Y yo ni corto, ni perezo. Un hombre tan complaciente como tú. Hoy quiero compartir con ustedes, señores, algo que ha estado pasando. Y la mayoría de nosotros no nos hemos dado cuenta. Y por eso quiero compartirlo con ustedes. Al final, yo le mandé al Control Master un pequeño video de 18 segundos de unas berenjenas que cosechamos en el patio. Para compartir también con ustedes algo importante, algo necesario, que es la producción de alimentos. Pero hoy yo vengo a hablar con ustedes. Un tema sumamente necesario, importante tratarlo. El Partido Revolucionario Moderno realizó la reunión de su Comisión Ejecutiva la semana pasada, el viernes. Ahí resolutó, ahí aprobó una resolución. Y la mayoría del pueblo la pasó por desapercibida, doctor Amado, que yo quiero que también en su calidad de jurisconsulto también participe en esta intervención mía. En esa resolución que fue aprobada por la Comisión Ejecutiva del Partido Revolucionario Moderno, dice explícitamente que serán expulsados de las filas del Partido Revolucionario Moderno, todos aquellos funcionarios que les sea comprobado ilícito de corrupción. Algo claro y contundente, aprobado unánimemente. Todos los funcionarios saben hacia dónde va eso. Poca vez en la historia un partido en el poder asume una responsabilidad tan directa en contra de la corrupción. En primer lugar, le dice a los demás partidos que deben de disciplinarse. Que aquellos funcionarios que le ha sido comprobado ilícito de corrupción, no lo que se dice que son, a lo que se le ha sido comprobado. Ellos debieran desvincularlo de sus filas. Eso le haría un buen, eso le haría bien a la sociedad y le haría bien también a las mismas organizaciones. Y yo saludo con mucho beneplácito esta aprobación de esta resolución. Como se dice en la justicia, no puede hacer juicio o decir que yo no sabía. Aquí ya se sabe. Y fue publicada en todos los periódicos, en todas las redes nacionales. Todo funcionario que le sea aprobado ilícito de corrupción será expulsado de las filas del Partido Revolucionario Moderno. Hay que aclarar ahí, Fulvio, para que la gente... Una galleta de mano también al PLD. Hay que aclarar ahí que para que la gente tenga claro este asunto, y es el hecho de que comprobar significa, desde el punto de vista jurídico, que haya una decisión de un juez que haya adquirido la autoridad de la cosa juzgada, porque siempre el imputado de un delito, de un hecho, cualquier tipo que sea, pero que tenga características penales, relevancia penal, está prevalecido de una presunción de inocencia. Claro, claro. Por eso digo, hay que... ya juzgado. Exactamente. El partido podría provisionalmente suspender su membresía hasta tanto el tribunal decida. Perfecto. Pero no puede expulsarlo simplemente con la denuncia. Eso incluye la resolución. Ok. Una suspensión... Exacto. ...en el proceso de la judicialización... Judicialización. Perfecto, es correcto. Del caso. Es correcto, es correcto. Entonces, ayer, el periódico El Nacional, saca a relucir una noticia en primer plano, que yo también la envié y la tengo aquí, el periódico El Nacional. Abinader dice, hay que pelear por una justicia autónoma, pero en las letras pequeñas, que yo quiero que me las señalen, por favor, las letras pequeñas, ¿qué asegura Abinader? Abinader dice, asegura que no hay acción transformadora, sin principios, sin ética y sin integridad en el ejercicio del poder. Ve necesario el control interno de las cuentas del Estado. Oígase bien, se ejerció un derecho a voto en las elecciones pasadas y una de las cosas más sentidas del pueblo dominicano es la sed de justicia, es la necesidad de justicia, es la necesidad de enjuiciar a aquellos que se entienden, usaron el erario público. Sin transformar principios, sin ética, sin integridad en el ejercicio del poder. Son cosas que hay que tomar en cuenta. Es los lineamientos del presidente Luis Abinader, la línea, hacia dónde él va. Y el funcionario que no entienda eso, simplemente que renuncie y se vaya. El funcionario que no esté dispuesto a servir, que renuncie y se vaya. Van más de 14 funcionarios suspendidos. Y ahora hay otro problema en Inavi, en Inavi también. Que van a acabar. No hay un escándalo en el Ministerio de la Juventud. Otro escándalo en el Ministerio de la Juventud. Que las luces que has tenido se han opacado de tanto escándalo. Sí. Que han habido en el Ministerio de la Juventud. Entonces, todo... ¿Usted sabe cómo le dicen ahora al Ministerio de la Juventud? ¿Cómo le dicen? El tesoro de la juventud. El tesoro de la juventud. Entonces, todos nosotros, los que somos funcionarios chiquitos, medianos, grandes, tenemos que estar conscientes que somos servidores públicos y que estamos en el ojo del huracán, estamos en el ojo del pueblo. Y que cada ciudadano del pueblo dominicano tiene derecho a enjuiciarnos, a pedir claridad, pulcritud en todo lo que hacemos. Muchos se sienten acosados, otros reaccionan con rabia por lo que se le inquista. Pero, señores, si usted decidió ser funcionario, tiene que estar sujeto a que sus funciones sean evaluadas. Y también críticas, porque es para eso que estamos. Con todas las debilidades que hay, tenemos que estar dispuestos a que sean evaluadas nuestro trabajo y nuestras funciones. Y el uso también de los recursos que se nos ponen en la mano, que son del pueblo dominicano. Entonces, es el momento para seguir como pueblo, manteniendo esa demanda del buen uso del erario público. Y también, como dice nuestro presidente, tener una justicia autónoma. Que en el caso de la justicia, en el caso de la Suprema, hay mucha lentitud, doctor. Hay una situación que hasta cierto punto es problemática y es la conformación del Consejo Nacional de la Magistratura. El Consejo Nacional de la Magistratura se le incluyó, por ejemplo, el Procurador General de la República, que no tiene sentido que figure ahí. Sí, porque el Procurador General de la República lo designa el Poder Ejecutivo. Entonces, es un voto del presidente, definitivamente. Un voto de entrada, que se sabe que es un voto. Entonces, el presidente del Senado, el presidente, un senador, el presidente de la Cámara de Diputados, son políticos, muchas veces pertenecientes al partido de gobierno del presidente de la República. Cuando usted viene a ver, el presidente de la República tiene todos los votos o la gran mayoría... Esa misma conformación hay que reestructurarla. Exactamente. ¿Por qué? Porque es necesario que haya una justicia. Si no, no tiene que ser elegida, sino una justicia donde se designe a un hombre o a una mujer, o a unos hombres y unas mujeres que no tengan ese tinte político partidario y que se sepa que son personas con condiciones para hacer... Señores, aquí ha habido excelentes supremas de gente que no es política. Por ejemplo, el caso de Subero Isa. Fue un buen presidente. Eso estaba pensando. El caso de Chupani. También. El caso de Chupani. Pero cuando usted habla de Chupani, usted habla de Subero Isa, son abogados de larga data con un historial en el ejercicio profesional. El ejemplo de la Suprema de Estados Unidos, eso... Exactamente. Esa cosa... Óigame. Entonces, cuando yo vi la designación de Henry Molina, pensé, bueno, este muchacho había hecho un excelente trabajo cuando fue director de la Escuela de la Judicatura, tiene mucho conocimiento, y yo me entusiasmé un tanto, pero al ver su desempeño, él me decepcionó totalmente. Los otros días me lo estaba reclamando Rosainer, me decía, pero tú hablabas muy bien de... Digo, sí, cuando estaba en el cuerpo, claro, yo... Para mí era una maravilla de individuos en este mundo. Lo conozco, lo he tratado, pero, óyeme, después que cayó ahí, hizo... A veces la medida de coerción dura tanto que ya ha pasado el proceso de revisión. Pero claro que sí. Y no llega. A veces, cuando la revisión, cuando tú vas a la revisión, tú tienes que presentarle a los magistrados. Yo acabo de apelar la resolución que me la entregaron hace dos días. Sí, sí. Oye cómo es que estamos. Concluyo diciendo, señores, con estas palabras del presidente. No hay acción transformadora sin principio, sin ética y sin integridad en el ejercicio del poder. Ahí concluyo el tema. Y los dejo con el pequeño video de 18 segundos que te envié de la producción de la berenjena de mi patio. Miren, señores. Eso en dos o tres matitas de berenjena que plantamos ahí. Para hacerla a la parmesana. Que plantamos en el patio. Hagan lo mismo, hagan lo mismo. Planten algunas cositas y así también se distran y botan un poco el estrés. Y se alimentan sano. Claro que sí. Son producción orgánica completamente. Los dejo. Gracias. Gracias, Fulvio. Muchas gracias por tu participación.